¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, un placer volver aquí con ustedes para hablar de ese ciclismo local e internacional con Pedalea 365. Les saluda, pues como cada semana, Katia Costa. Y vamos a iniciar con las notas internacionales que suelen ser al final. Y es porque precisamente el día de ayer, en la etapa número 4 de la Exulia, ocurrió un gravísimo accidente que dejó por fuera a los favoritos. No solamente para ganar la Exulia, sino también el vigente campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, también se fue al suelo. Se fue al suelo Renko e Benepol. Se fue al suelo alrededor de seis corredores con graves, graves lesiones. Una bajada bastante peligrosa, la que se llevó a cabo ya bastante cerca, 35 kilómetros de meta. Fue tan fuerte la caída de los corredores que los organizadores de la Exulia tomaron la decisión en ese instante de neutralizar la carrera para poder identificar qué había ocurrido, cuáles habían sido los corredores afectados. Y luego se pudo identificar, como ven en pantalla, que Jonas Vingegaard tuvo que ser trasladado en ambulancia. Completamente, en este caso, en camilla, como lo ven ahí, inclusive con oxígeno. En ese momento se desconocían sus lesiones. Renko e Benepol también sufrió caída, se pudo levantar por él mismo, sin embargo, con fractura de clavícula. Primoz Roglic quedó en la cuneta. El que iba de líder, lastimosamente, el día anterior, Primoz Roglic se había caído. La suerte no le acompaña al corredor que está buscando ir al Tour de Francia este año y va de líder en esta exulia en la cuarta etapa. Se retiró también de la carrera el día de ayer. Pudo hacerlo sobre sus medios, pero bastante lacerado. Otros de los corredores que se vieron afectados, aparte de Vingegaard, que luego el parte médico pudo identificar que, aparte del tema de las clavículas y dos costillas, durante la madrugada en observación, se pudo identificar que también tiene un pulmón colapsado. Eso lo dio a conocer Fuente Oficial, que en este caso es la página oficial de su equipo, el Bisma Alizabay. Y por otro lado, J. Vine, que es del equipo UAE Team Emerix, de igual forma fractura de cervicales y dos vértebras de la columna. Stephen Crash, pulmón colapsado y costillas rotas, dos vértebras dorsales también fracturadas. Sean Quinn tuvo una contusión cerebral, fractura del esternón y abrasiones. Y Nagnael, tefasión, numerosas contusiones y abrasiones. Realmente, los que se puede identificar que sufrieron bastante, fueron peor afectados, fueron, en este caso, corrijo, J. Vine, Stephen Crash, Sean Quinn y Jonas Vingegaard, que, como les digo, ha sido la nota que ahí ven en pantalla, en cámara lenta, la toma. Ha sido la nota del día, ha sido la nota del día de ayer, ha sido la nota inclusive del día de hoy, porque todavía se mantiene a la expectativa cómo evolucionan todos estos corredores que he mencionado, que se vieron afectados en esta dura caída y se cuestionan muchísimas cosas. Sabemos que el ciclismo es un deporte peligroso, eso es normal. Sin embargo, se cuestiona el día de hoy muchísimas cosas, si debieron haber ido más suave. Sin embargo, el ciclismo ha evolucionado tanto que hoy en día el pelotón cumple, inclusive rompe récords de velocidad comparados con años anteriores. Obviamente ha evolucionado la tecnología, las bicicletas, el nivel y la forma en la que se entrena hoy en día es muy diferente y las distancias son más cortas que antes. Con lo cual, hoy se puede observar en el pelotón internacional que desde que se parte, se parte a tope y sin control las carreras. Entonces, hay muchos cuestionamientos, pero al final del día es tener claro algo que es muy importante y es que si el ciclismo es un deporte de riesgo, sin embargo, merece la pena evaluar qué otros aspectos se pueden tomar en cuenta para la seguridad de los corredores, como las calles que se eligen, las curvas que se eligen, las zonas que se identifican. Eso va para no solamente Europa, sino a nivel mundial, evaluar las carreteras que se eligen para practicar ciclismo, porque como les digo, si es un deporte peligroso, sin embargo, la seguridad es algo que debe prevalecer y tratar de evitar lo más posible zonas que pongan en peligro e inclusive escuchar al corredor cuando dice esta zona quizás pueda ser mejorada, pueda ser cambiada, etc. Son muchos factores realmente y es un tema de debate al final del día lo que ha generado esta noticia y sobre todo porque el resto del calendario de los grandes favoritos, como Renko, como Primoz Roglic, como Jonas Winger que iba a pelear su tercer título como campeón del Tour de Francia, ahora se ve en tela de duda, porque no se sabe si de aquí a tres meses este corredor, con todo y que la tecnología ha avanzado, hoy en día es un signo de interrogación y desconocemos cómo va a ser la recuperación de los muchachos, de los corredores, para lo que viene, porque como les digo, pone en juego muchísimo del calendario del World Tour donde los grandes fanáticos quieren ir a ver a sus corredores favoritos, entre esos pues el danés Jonas Winger, entre esos Renko de Benepol, que salió ya anunciando que él está bien, tiene fractura de clavícula, pero que él espera recuperarse para estar listo para el Tour de Francia, está muy optimista y Primoz Roglic en medio de sus laceraciones también está muy optimista. Y bueno, con esta nota, con esta nota que les acabo de compartir, pues hay que hablar también del Exulia el día de hoy, porque hoy se llevó a cabo la etapa número 5 del Exulia, ya con los corredores que les digo fuera, ha sido una etapa con otra connotación sumamente diferente, sin embargo el show debe continuar, en este caso Matías Esquelmous, es el nuevo líder de esta carrera en el País Vasco, y allí con lo que ven es la etapa número 5, que fue una etapa bastante de transición, pero que de igual forma hoy dejó lesionados y dejó por fuera a cuatro corredores, dejó por fuera a Miquel Landa, faltando 96 kilómetros de la meta, que ven allí se fue el recorrido del día de hoy, 176 kilómetros, pues dejaron por fuera a Miquel Landa con su compañero el belga Gil Gelders, y de igual forma a Gonzalo Serrano y Pelayo Sánchez, que se vieron involucrados en otra fuerte caída, que como les digo los dejó fuera de la competición del País Vasco, de la Exulia, y resaltaron y brillaron el día de hoy los latinoamericanos, un Isaac del Toro Romero, el joven mexicano, trató de irse y estuvo como líder virtual por un momento, pero como iba a ser una llegada plana, iba a ser una llegada que se especulaba, iba a ser al sprint, y ahí lo ven, el sprint final que se registró, Isaac del Toro siguió con los intentos de ataque, y al final terminó ganando por un tema de verlo en Photo Finish, el francés Romain Gregory, Orluis Aular, el venezolano quedó segundo, se dudaba si había ganado, hubiese sido muy bueno también para el ciclismo latino, y al final del día en la clasificación general, reitero, se mantiene Matías Esquelmous de primero, Juan Ayuso está en la tercera plaza, y por allí para destacar, pues que en este caso, el mexicano Isaac del Toro Romero se mantiene segundo en la clasificación de los puntos. Siguiendo con más, y ahora sí vamos a volver a Panamá, luego de contar lo que ocurre en el ciclismo internacional, y es hablar de los panameños que estamos haciendo historia en el ciclismo, porque por primera vez los jóvenes de la selección junior de Panamá van a participar de unos juegos juniors bolivarianos, o juegos de la juventud, que se estarán llevando a cabo, ya comenzaron este 4 de abril hasta el 14 en la ciudad de Sucre, en Bolivia, y los que ven allá en pantalla es la práctica del día de hoy, que tuvimos la oportunidad de recibir esas imágenes cortesía de la FEPASI, nuestros corredores, nuestros atletas juveniles que están allá en este momento, ya entrenando y preparándose para esta competición, son Yajaciel Martínez, Brian Phillips, Daniel Atencio y Manuel Herrera. Importante resaltar que el día 7, este próximo fin de semana, el domingo, van a disputar la prueba contra el crono dos de los jóvenes que mencioné, ellos van a ser Yajaciel Martínez y Brian Phillips con 40 kilómetros de recorrido, y el día 11 de abril el resto de los corredores, Daniel Atencio, Manuel Herrera, se suman también para participar entonces en la prueba de ruta, que serán 80 kilómetros. Se encuentran con Yelco Gómez como su director técnico, un joven que fue ciclista de selección nacional, que estuvo en el Caja Rural haciendo temporada en Europa hace años atrás, hoy en día lo han elegido para dirigir a esta nueva generación de corredores, así mismo se le da la oportunidad en la dirección técnica a un Yelco Gómez, como les digo, ex ciclista profesional de Panamá, corrió en el Caja Rural en Europa, en España, ha sido selección de nuestro país, y hoy en día está allí, en Bolivia, dirigiendo a estos juveniles que hacen historia en Panamá, porque es la primera vez, como les digo, y reitero que nuestro país lleva una selección junior a unos Juegos Bolivarianos Juveniles, enhorabuena para el ciclismo panameño, porque estas son las cosas que motivan a los jóvenes a continuar desarrollándose en el deporte, no solamente en el ciclismo, sino también en cualquier otro deporte en nuestro país, para resaltar, comenzar desde las bases, desde los más jóvenes, desde los pequeños, para lograr entonces esas oportunidades del World Tour, de unas olimpiadas a futuro. Y así llego a esta parte final, reiterando que este próximo fin de semana, se llevará a cabo el tercer monumento, que es Paris-Roubaix, con lo cual, estén atentos a Pedalea 365, con todo lo que acontecerá en esa clásica importante, ese monumento, el tercero, donde Matthew Van der Poel es el favorito y vigente campeón. Me despido para ir a la pausa, agradeciendo a Kuki Panamá por el vestuario de la noche de hoy, y luego regresamos aquí con más noticias. ¡Gracias!